Hola que tal, yo soy Miguel para Miguel's Cars acá les presento este delivery en South Beach están entregando un Porsche le están entregando una Ferrari que loco, increíble hay gente que tiene mucha guita ok, ahí está el camión que le está haciendo el delivery hay gente que tiene muchísima guita y es tema de ellos yo los dejo cada loco con su tema en todo caso, pero bueno es un poco la vida que le toca a algunos yo estoy feliz, feliz con la vida que me ha tocado a mi, le he sacado provecho estudié, estudié mucho cuando tuve que estudiar, me rompí el trasero estudiando me gradué hice un posgrado, no precisamente una maestría sino un posgrado en business que me ha dado una buena vida, esto es South Beach es el South Point donde yo vivo, casualmente ok pero miren este edificio que loco es alucinante, es un poco el prototipo de lo que es la construcción, el diseño el diseño R-deco, R-deco así se dice, así se dice R-deco miren otro Porsche, otro Porsche que cosa loca yo tengo un automóvil si, que a mi no me llama la atención vivo en un departamento simple así que, unito albó si, autodora de las playas pero para mi es así que siente yo no necesito más el mundo de las ventas y la psicología yo soy psicólogo me ha dado todo todo esto que que, que que bueno cuanta gente quisiera poder tener la oportunidad siquiera de visitar este lugar ¿no? lo mío en realidad es quizás una bendición de haberle sacado provecho a los talentos que yo tengo y quizás de eso se trata este video de sacarle provecho a los talentos que tú tienes ok a veces nos metemos en camisas de once varas en un, en un, en un trabajo que, que, que no es para nosotros y es ahí donde comienzan los problemas cuando decimos algo para lo que no somos buenos porque pensamos que es un estilo que, eh 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 la idea es, 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 es es elegir algo que donde tú realmente sabes que eres bueno ¿cómo es que eres bueno? eres bueno porque estás por encima de los demás ¿ok? por esa razón eres bueno porque estás por encima de los demás pero bueno vamos a hacer la cutita ya me dirijo un poco a, a lo que viene a ser el boardwalk el boardwalk vendría a ser una cosa tipo una suerte de malecón en el castellano este de sudamericano pero bueno este es un lugar muy bonito este, esta todo este estas tienditas estas, estos comercios dan a un edificio que es carísimo cada departamento ahí 2.5 2.7 3.2 2 millones de dólares mucha guita fortuna hay gente que que lo puede pagar a quien Dios se la diosa espero se la bendiga lo dice siempre mi vieja así que bueno yo no aspiro a nada a eso yo solamente aspiro a tener una buena vida salud siempre es importante la salud sin salud estás jodido se te acabó todo y disculpe si alguna persona no tiene salud en este momento espero que te recuperes ¿ok? pero esta es un poco la entrada la entrada de esta sección de South Point vendría a ser la entrada si, la primera entrada en todo caso así que vamos se la voy a mostrar acá en South Beach hoy es mi día off estoy este estoy libre así que lo estoy aprovechando salgo a caminar un poquito por por todo lo que es South Beach pego de me voy de la 4 hasta la hasta la 44 después este mi esposa está trabajando así que me tengo que ir al cine solo 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 pero no no hay ningún problema y veo una película sonza de repente que ni siquiera quiero ver pero para distraerme como un tarado para distraerme para salir un poco del tema de las ventas que siempre son de mucha presión porque en las ventas lo que te va a traer mucha presión aquí miren el camioncito de basura está limpiando está limpiando la playa para que ya esté lista para toda la gente que viene turistas muchos turistas de acá yo diría que el fácil 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 el 60% de la gente que está en la playa son turistas no tanto el 60% pero el 40% 45% fácilmente aquí viene una suerte de boulevard una suerte de malecón precioso que a mi me encanta siempre camino por lo menos una vez por semana con mi mujer venimos por acá a caminar eso es realmente una maravilla yo sé que me están viendo en muchos países de Hispanoamérica la misma España ok y esto es un poco esto es un poco la parte residencial de Southwick estos edificios son re locos re locos fortuna fortuna de un departamento ahí fortuna fortuna hay gente que tiene mucho dinero generalmente son grandes doctores es decir grandes médicos grandes abogados o son grandes entrepreneurs ok no se puede vivir ahí con un salario normal ok con un salario de 90 mil dólares normal de gente que hace guita me refiero no con un salario de 70 mil 80 mil 90 mil dólares no puedes vivir acá ok es imposible solamente las expensas acá en este edificio oscilan entre los mil mil doscientos mil trescientos y hasta mil quinientos dólares mínimo 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 absolutamente mínimo mínimo aquí si se te ocurre entregar un sofá un juego de comedor un colchón cualquiera cualquiera de esas cosas este que tienen que ver con 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 la comodidad de tener que llenar un departamento si lo acabas de comprar ok tienes que presentar un seguro de liability insurance que es una mierda tienes que conseguirlo aquí no puedes traer una almohada una almohada si no tienes un seguro de liability insurance son súper 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 jodidos pero bueno es la vida que le tocó a algunos ya lo dije a quien Dios se la dio San Pedro se la bendiga está bien por ahí se lo merecen por ahí no se lo merecen yo no sé yo no soy quien para juzgar absolutamente a nadie simplemente estar agradecido de lo que me tocó a mí la única persona que puedo hablar es de mi persona de lo que me tocó a mí y a mil me lo ha dado la psicología haber estudiado psicología ok y tener haber encontrado la vena para las ventas apenas salí de la facultad ok yo salí de la facultad y ya coloqué una tienda y un warehouse ok con un gran amigo mío la cosa curiosa era egresado en historia era licenciado en historia no sabía un carajo de business de negocios de transacciones pero un muchacho muy inteligente inteligentísimo terminó en el MIT terminó en el MIT y hizo un curso en NBA y ahora es uno de los tiburones de Mary Lynch un monstruo de Mary Lynch gana 1.6 millones de millones 1.6 millones de dólares al año para que tengan una idea una locura una locura 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 lo que este flaco gata una locura bueno él es feliz con su vida se acaba de cazar por segunda vez acaba de tener su primera criatura así que es feliz con lo que tiene con lo que hace alucinante y bueno vamos a ir cortando el video que está muy bonito todo lo que les estoy mostrando ven este flaco que acaba de salir ahí se los muestro este flaco fractura este es un señor por supuesto unos 62 63 años este es dueño de uno de estos departamentos por la actitud por la forma de caminar por cómo está vestido yo me doy cuenta inmediatamente este flaco debe facturar mínimo 350 mil dólares al año mínimo mínimo menos no factura menos no factura yo soy Miguel para amigos cars siempre continuando con este ciclo en proceso de ventas esta vez fue mucho mucho chisme mucho gossiping mucha mucha tontería se diría muchas naderías muchas naderías muchas naderías y nimiedades ok desde South Beach Florida yo soy Miguel adiós chau chau corto